Hola de nuevo amigos inversionistas, amigos suscriptores, estamos transmitiendo desde Telchac, Telchac Puerto. Les vamos a compartir cómo es realmente Telchac Puerto sin maquillaje, sin filtros, justo como se ve al día de hoy. Les vamos a compartir la playa, les vamos a compartir lo que hay cerca de la playa, pero también un poco sobre el pueblo. Y es un lugar muy bonito, no solamente para vivir, sino también para vacacionar. Así que vamos con este recorrido de Telchac Puerto en este canal, en este momento. Y bueno, hay varias formas de llegar a Telchac, esa es la vía que viene desde Motul. Venimos desde Motul, llegamos hasta Telchac Pueblo y luego Telchac Puerto. Y bueno, esta es la entrada del pueblo. También podemos venir desde Progreso, que después se los voy a compartir. Pero bueno, esta es la entrada desde Motul. Vamos a dar una vuelta. Este pueblito costero, a pesar de que es pequeño, pues tiene algunos servicios importantes, como sus farmacias similares, que vemos por allá. Su consultorio de Fundación Best, es bueno tener mínimo algo ahí cercano. Porque bueno, de allí, el consultorio siguiente es en Telchac Pueblo, que está para allá. Pero bueno, si estás aquí en Telchac Puerto, y necesitas algún tipo de atención, y está abierto, pues ahí está el consultorio de similares. Hay algunos hotelitos, Airbnbs. Y así como indica este letrerito, para allá está Progreso, para allá está Silam de Bravo y Santa Clara, que no hemos hecho un recorrido todavía últimamente. Hay que actualizarlo, pero bueno, ahí vemos que esta es la carretera costera. Esta es la carretera costera, de ahí viene de Progreso, de ahí se va para Santa Clara. Como siempre, no puede faltar esta terminal de autobuses noreste, que es de los pocos transportes públicos que llegan directamente desde Mérida hasta Telchac. Obviamente pasan por algunos puertos, vamos a entrar para ver cómo es. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí están los horarios. Esta es la sala de espera del camión. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, polinesios. Y bueno, vamos, esta sigue siendo la avenida principal del pueblo. Tenemos un Willis, por allá hay Farmacias Bazar, Farmacias Comex, no sé si se alcanza a ver allá. Pero bueno, tenemos más farmacias. Hay, bueno, también aquí hay ciertas empresas que proveen internet inalámbrico como estas. Porque aquí digamos que no llega el internet de fibra óptica y a veces pues hay que contratar algún servicio. Puede ser los más, menos accesibles como Starlink, por ejemplo. Pero también algunos como estos que son servicios locales de internet. Que miren, de este lado tenemos mini supers. Un Terecazola que es una cadena de tiendas muy conocida. Vamos a cruzar para echarlo en vistazo. Aquí tiene su Terecazola, Telchac, Puerto. Algunas tiendas de conveniencia, algunas tiendas de ropa. Este es el mercadito local. No es muy grande, pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Algunas tiendas de accesorios. Loncherías. Un poco de carne. La verdad es que está bien útil siempre saber dónde comprar fruta fresca. Yo en lo personal soy muy partidario de que cuando uno viaja también tiene que cuidar un poco la salud. No comer solamente puras cosas empaquetadas. Es bueno saber que tenemos naranjas, plátanos y fruta fresca aquí cerquita. Si estás hospedado aquí cerca, pues puedes venir por aquí a este mercadito principal. No muy grande, pero pues la verdad es que está bonito. Este es nuestro parque principal, el parque de Telchac, Puerto. El parquecito tiene su kiosco, tiene sus decoraciones. Tiene también su área para niños, como vemos de este lado. Esta estatua se me hace bien interesante, miren. Aparentemente es como un hombre siendo consumido por el tiempo. Cabe destacar que en este momento se ve un poquito vacío. Estamos en la temporada baja de turismo aquí en Telchac, Puerto y Yucatán. Pero bueno, se va a activar con este carnaval. El carnaval que es, si no me equivoco, del 7 al 14, 7 al 13 por ahí. Y bueno, de hecho ahí vemos estos carros decorados para el carnaval. Justo aquí en la esplanada principal, una esplanada muy chiquitita. Vamos a ver estas carrozas. Y este es el palacio municipal de Telchac, Puerto. Aquí está el palacio municipal. Para aquellos inversionistas que han hecho algún trámite por aquí. O que necesitan y quieran hacer algún trámite. Esto es el palacio municipal. Ah, miren, aquí hay un cajero. No lo había visto. Esto es el palacio municipal. Buenas tardes. Y bueno, vámonos caminando para la playa y para conocer el resto del pueblo. Miren, acá hay plantas. No sé si las venderán. Esa es la oficina de Catastro. Para aquellos que han invertido alguna vez aquí. Yo también he invertido. Pues aquí tienen la dirección justo a unos metros del ayuntamiento. Y estamos encaminándonos para este pequeño malecón. Para el muelle de Telchac, Puerto. Algunos restaurantes ya están abiertos. A esta hora ya empiezan a dar servicio. Porque la verdad es que no abren tan temprano. Más o menos por ahí de las 11 empiezan a dar servicio. Cuando es temporada alta, desde las 10. Hoy son las 12.05. Entonces, pues, están abriendo un poquito tarde. Pero generalmente abren en temporada alta un poco más temprano. No se rentan baños. Buenos a verlo. Este es el megalodón. Se parece mucho al de Chelén Puerto. Acá han puesto, es ideal para tomarse fotos. Te sientes allá como si te estuviera comiendo este tiburón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bolsas, sombreros, tazas, todo tipo de recuerdos por aquí. Tiempo pone a cada uno en su lugar. A mí que me pongan una hamaca en Telchac. Y aquí están las famosas letras de Telchac. Hace relativamente poco fueron inauguradas. Había unas más antiguitas. Las acaban de cambiar. Vean qué bonito está. Estas son como una especie de garzas. Aquí hay que tener mucho cuidado con los pajaritos estos. Estos son o albatros o cormorán. No me acuerdo muy bien cómo se llama esta especie. Pero bueno, por allá a veces tiran unas bombas. Bombas líquidas que no queremos. Y bueno, este es el muelle de Telchac. Oh, ya se rayó. Ya alguien rayó las letras. Vean, vandalismo. Muy mal, muy mal. Les vamos a mostrar algunas imágenes. Voy a colocar aquí el dron. Para mostrarles algunas imágenes. Hoy por hoy la playa se ve muy bien. Un poquito revuelta el agua yo creo. Pero en general así se ve casi todo el mes de enero y febrero. Yo creo que el mes ideal para venir aquí a Telchac es... Yo creo que en verano, a partir de marzo, abril. Es cuando el agua está más calientita y mucho más... Mucho más tibia. Bueno, también mucho más tranquila, mucho más transparente. Una bandada de pelícanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Para darte una idea de cómo se ve Telchac puerto los fines de semana, grabamos unos videos más con solo unos días de diferencia. Y recuerda que si estás interesado en invertir en los mejores proyectos residenciales en Yucatán, somos tus adhesores inmobiliarios. El link a nuestro WhatsApp se encuentra aquí abajo en la sección de comentarios. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Aquí a mis espaldas tenemos un club de playa, el cual ya les hemos compartido antes. Es un club de playa que es parte de los beneficios que disfrutan los inversionistas que invierten en un grupo específico de desarrollos. No todos, algunos. Al rato nos vamos a echar ahí un coctelito o un refresquito para que ustedes lo vean. Porque es de los más nuevos y de momento pues es el más grande, así que está para allá. Y se los voy a compartir. Amigas gaviotas, estas sí son gaviotas. Sí son. Aquí es donde la gente se pone a pescar a veces. Píbete el chac. Vean lo que les comentaba, está todo totalmente bombardeado por estos. Para allá, para allá tenemos progreso. No creo que se alcance a ver. Se necesitaría una cámara demasiado potente, pero bueno, para allá está progreso. Para allá hay un buen número de desarrollos, tanto de hoteles como de departamentos. Y para allá tenemos San Grisanto, que también tiene pues una cantidad nada despreciable. De pues Airbnbs, opciones de hospedaje. No sé si se alcanza a ver, pero aquí se ve perfectamente un banco de pescas. Antes de pasar al club de playa voy a hacer un recorrido en mi auto. Porque bueno, creo que caminar todo esto me va a tomar demasiado tiempo. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido en el auto para que vean cómo es esta parte que quizás no está tan bien. Pintada o decorada o no es la parte más turística o la parte que vemos en Instagram. Sobre todo para aquellos que quieren ya sea visitar aquí. Venir a vivir una cantidad de tiempo considerable. O por qué no invertir aquí también. Nosotros somos asesores de bienes raíces. Te podemos hablar sobre las diferentes opciones que tenemos aquí. Para invertir ya sea en tierra, en departamentos, en casas. Y por eso es necesario que lo conozcas en este canal. Te mostramos las cosas como son. Así que ahí va un recorrido. Ahí va el recorrido en auto para que veas el resto del chat puerto. Así que vamos a dar una vuelta. De este lado vemos una casita que no es una casita tradicional. Da la impresión que era una casita tradicional. Pero bueno, es de concreto, es de materiales más modernos. Aquí en esta parte del pueblo de Telchac puerto ya no hay pavimento. En estas calles son calles ya de arena. Algunas, en algunas no está permitido colocar pavimento. Algunas se va a quedar así por cuestiones ambientales, absorción del agua, cuando llueve. Se supone que se drena mejor el agua cuando no está completamente pavimentado. Así que algunas son porque todavía no se ha hecho. Y otras pues simplemente siempre van a ser calles de arena. Como les mostré, el malecón o el muelle no es el único acceso a la playa. Eso también es un acceso a la playa. Ahí se ve la playa y el mar. Pero bueno, el malecón o la zona del muelle es un poquito más bonita. Esta otra casita también me recuerda un poco a este tema de la casa rural maya tradicional. Está de moda, ¿eh? Aquí tenemos más departamentos. Algunos de estos se vendieron ya en preventa. No hay tantas opciones porque el pueblo es pequeño, pero las hay. Y ese trabajo de mampostería, vean qué interesante está. Mampostería para la fachada. Esta es ya la carretera costera. Para allá está Santa Clara. Para allá está Progreso. Vamos a conocer un poco más. De este lado tenemos un tono Susa. Es parecido al Super Willys. Es igual de... Es una marca yucateca. Es de yucatecos. Muy parecidos como una especie de super, como un bodega o rerá, por así decirlo. Con precios relativamente accesibles. Mira, aquí también venden pollo de bistec. No todo es marisco. Ya habíamos pasado por aquí, por la terminal de autobuses. Vamos a recorrer un poco más para allá el pueblo. Materiales de construcción para aquel que se le ofrezca construir su casa aquí en Telchac Puerto. ¿Y qué creen? La GoPro se calentó. Eso pasa con todas las GoPros. No pasa nada. Voy a grabar este resto del video con mi celular. Y luego ya nos vamos para allá. Para el club de playa. Este restaurante es relativamente nuevo. Restaurante Nushka. Bueno, es un hotel y restaurante. Este la verdad nunca ha entrado en este. Para aquí de este lado ya tenemos la playa. Vamos a hacer un recorrido por otras calles. Las calles arenosas de Telchac Puerto. Y otro complejo de departamentos. Así que si buscas un departamento. Pues con mucho gusto. Te vamos nosotros. Comentando. Más sobre los departamentos. Ahora los departamentos aquí no son tan accesibles. La verdad es que son. El precio empieza aproximadamente en los 4 o 5 millones de pesos aproximadamente. Así que este sí. Es el precio más bajo que tú vas a encontrar. Y si está justo frente al mar. Pues el precio es mucho más alto. Ahora estamos a una calle del mar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Calcularíamos que un lote así podría valer más o menos unos 6 a 8 millones de pesos por lo menos justo frente al mar. Por lo menos, por lo menos, ese es el precio más bajo. ¡Suscríbete al canal! hola buenos días que tal y estamos en el club de playa estimados inversionistas vean qué vista tenemos hoy sí vamos a rematar con esto vamos a ver cómo están los precios hace muy poco que se inauguró todo está nuevecito huele a nuevo prácticamente tenemos jacuzzi tenemos zonas de camastros tenemos zonas para para comer es la zona del restaurante ahora les voy a comentar cómo nos fue es el mejor en este momento es prácticamente los primeros inaugurados y de ese lado está la ampliación así que yo les voy a compartir cómo nos va en esta experiencia y Recuerda contactarnos si tienes alguna duda sobre cómo invertir en Yucatán de forma segura y dale clic a suscribir más la campanita de notificaciones para que te avisemos al subir un nuevo video. El link al WhatsApp estará en los comentarios de aquí abajo. Y muchas gracias por vernos.